Ya hace, presten atención a todo lo que me dice, ya hace bastante tiempo que estamos separados. Lo intentamos todo, pero no funcionó. Y sentimos que ya es hora de blanquearlo. Yo le voy preguntando, bueno, en esta instancia, cómo está ella. Obviamente me dice, hecha pelota, como cualquier persona que apenas termina una historia, pero sé que lo intentamos todo. La verdad que, acá abro un paréntesis, no sé qué conflicto pudo haber habido en el medio, porque me da a entender, no, lo dice claramente, que lucharon por esta relación y que no funcionó. Yo le pregunto, ¿tiene que ver con todo lo que pasó con Sabrina? O sea, no tuvo nada que ver ni lo del tema de Picaflor, por lo de toda la historia de Nico Chiatto, ni nada de lo que pasó en los medios, ni Sabri. Tiene que ver, y acá es un buen punto también, con nuestra diferencia de edad y con nuestros trabajos. Entonces le pregunto, ¿qué me querés decir con esto? ¿Tenías ganas de por ahí ser mamá con él? Lo que los unía, porque supuestamente la diferencia de edad es lo que los unía. Por ahí ella tenía el proyecto de tener un hijo, porque él ya es papá. Me dice, las giras de cada uno es lo que en un punto nos distanció, nada que ver lo de un hijo. Si bien lo pensamos mucho tiempo, sabemos que con nuestros estilos de vida es muy difícil, pero me quedo tranquila porque nos separamos de manera adulta y lo intentamos todo y no funcionó. Yo creo que él tiene una novia presente. Al lado todo el tiempo. Claro, yo creo que él, haciendo temporada allá, su ideal de verano hubiera sido que estar allá con él. Una compañera. No sé. Claro, tengo la sensación. Ella... No deje todas sus cosas por novio. No, bueno, yo creo que ella está haciendo... Y él la ayuda mucho también a ella. Claro, yo creo que ella está con todo lo de la música, con todo, y está bueno que ella priorice. Pero yo hablo, digo, por lo que... Son dos etapas absolutamente distintas de la vida. Ella está en pleno crecimiento y aparte está de acá para allá, de allá para acá, con esto, con lo otro, sin horario, sin rutina. Y él ya del año pasado sabía que iba a hacer teatro. Él es un tipo que creo que ya tiene o va a tener 50 años. Es otra historia, tiene dos hijos, necesita un orden, una rutina, alguna cosa. Y yo creo que el tema es que esto nació como una pasión, chicos. Es que yo creo que se siguen amando. Ella lo ama. Por eso digo, no es ningún sentimiento. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no estoy de acuerdo en eso. Que no quiere quién a quién. Ninguno. A ver, se quieren. Una cosa es querer, otra cosa es estar enamorado. Por lo que digo lo de la pasión. Yo tengo... Para mí, mi teoría, ella sigue enamorada de Okiato. O sea, por algo... A ver. Saca un tema. Pica Flor. Le mando un mensaje. ¿Tomaste a Mal? Que diga... ¿Qué le importa si lo tomó a Mal? Le pedió permiso. Bueno, no está mal eso. Para mí, pero lo vengo pensando hace mucho. Sí. A ver, aquí no importa a nadie. No le importa. No tiene que ver. Sí, se entiende el punto. Pero yo la vez que la vi acá, dije, esta chica no soltó. Y ahora lo que me están poniendo es eso. Que aparentemente hay como varias. ¿Y vos crees que lo de Torpeña ahora, lo de Flor Jamín Peña acaba de...? Eso, bueno... Eso influyó. Sí. Porque viste que ella dio a entender que le habría sido infiel Okiato con... Sí, sí. Sí, directamente. Como todas las letras. Que la icardió. Que la icardió. Claro, claro. O sea, lo que ya has imaginado, pensaba, lo termina de confirmar. Ella no se... Sí, ella se ve que se enamoró mucho de Okiato. Yo lo que la veo es muy insegura, porque si para sacar esta canción tuvo que tener tantas sesiones con el psicólogo, como ella contó, para que ella entienda que tiene que exponer su vida... No, sensible es un tema. Inseguridad es otro. Yo creo que es una chica que no maduró, que es insegura, porque a esta altura de su vida... ¿Qué la tiene, Flor? ¿Qué es joven todavía? Laura, si a veces nos equivocamos, nos llega a 30, no sé. Que somos adultos. No sabés que me dicen que le tienen que sacar una canción. Depende de la personalidad de cada uno. Claro, pero yo en medio a niñada. La veo siempre en búsqueda, y es muy espiritual, y me parece que a veces también en este medio, y vos lo sabés bien, Laura, porque tenés mucha experiencia... No hay corazón. Exacto, no hay corazón. Y yo siento que ella es muy sensible y que va buscando. 29 tiene. Bueno, 29 años, es joven, chicos. Va buscando, buscando, buscando. Sí, va a ir a para la 29 esa. No, ya sé, Flor. ¿Qué te cuentes lo que había hecho ya en los 29? Es honesta, yo creo que ella es honesta, por eso se equivoca y lo muestra. No, claro. No está morando usted. El tema es que... A ver, para ella debe haber sido complicado también meterse en una familia ensamblada. Sí, claro. Porque creo que es la primera vez que sale con alguien que tiene hijos, ex-mujer. Es que para eso es joven. Es aprendizaje. Para eso es joven. Hay mamás que ya son mamás a los 29, claramente. Sí, a los 29 ya, pero... A los 20. Claro, sí. Pero lo que digo es, no cuando... Pero es decisión de esas mamás. Claro. No fue la decisión de Flor de ser mamá y por ahí encontrarse con todo eso. No, es un combo. Eso para mí no tiene que ver con decisión, tiene que ver con el hablar, con el ubicarte también. Cuando hay un matrimonio, una separación, ¿viste? Uno no se puede, por más que sea la novio, por más que vivas todo y que sea famosa, no puedes salir a hablar y defender a tu novio. No se puede. Eso es buena leche. Chicos, eso es de hecho, yo no me meto. ¿Qué sé yo? Claro. Yo creo que no se dio cuenta. Pero por eso es aprendizaje. Claro. Claro, no se dio cuenta. Me parece que cuando ella, Flor, declaró lo que declaraba de Luciano, que es un excelente papá, para mí no se dio cuenta que estaba metiendo la pata, que la metió, de hecho. Pero para mí ella lo hizo con el alfante de defenderlo. No, yo lo veo y es buen papá. Yo creo que era un combo. En esta pareja lo que pasó, terminó en la separación por varias cosas, no una sola. La pelea entre Sabrina y Luciano por los chicos era una, porque subían al... No se interesa distinto. ¿Qué pasa? Ella, por eso te digo, estaba aprendiendo o aprendió con esta pareja de Luciano ensamblada a manejarse con un hombre, con ex mujer e hijos. Porque ella estaba acostumbrada con Oquiato de novio muchos años. Era muy chico. Muy instagramer. Muy chico. Muy que subía todas las redes. Se criaron juntos. Claro. Y subían todas las redes, chicos. Y también Sabrina y Luciano tienen un vínculo también. Muy fuerte. Eso también es fuerte para la que es pareja nueva. Al entorno de él parece que no le caerá bien ella, al entorno de Florencia. Porque dicen que lo hacían... O sea, tómenlo como lo que me pone. Yo voy a decir lo que me dicen, ¿eh? Un textual. Textual, textual. Me dicen que el entorno de él, que no sé quiénes son amigos, yo no sé el entorno de Luciano, asesores, no sé. Lo veí, lo estaban viendo como un viejo verde, que hacía cosas que no era, que no... ¿Viste? Que no hubiera hecho antes. No hubiera hecho antes. Por ejemplo, lo del videoclip en la bañera con la Barbie. ¿Te acuerdas cuando hizo ese tema? Eso fue al principio. Eso fue al principio. Es lo que dijo Sabrina un poco. Florencia, Flor conoce a un Luciano Castro de novio. De novio, que no es lo mismo que un Luciano de casado. No, igual una vez dijo otra cosa que me gustó mucho más. De casado. Como ablandado. Ablandado. ¿Te acordás? Claro, como que lo desconocía. Claro. Que a ella le tocó la peor etapa. Sí. Claro, porque Luciano siempre fue... Todos lo conocemos. Es que Sabrina lo ablandó mediáticamente para la prensa. Sí, mucho.